Bueno, y vamos a conversar con alguien que es un gran chef, un gran cocinero, tiene a quién salir. Es Luciano Pichau, el hijo de Pedro, los creadores de Italpast, que está acá ahora seguramente ya en la reserva o en el Faena, ahora nos contará Luciano. Hola Luciano, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estás? Un placer. ¿Cómo estás vos? Todo bien. Ah, ya se van para Faena, ¿verdad? Sí, los miércoles. Estamos los dos allá. Bueno, qué linda excusa que tiene tu papá para estar compartiendo con vos, ¿no? El viaje y la experiencia de lo que están haciendo de Italpast en Faena, miércoles y viernes. Yo lo sé bien, sí. Sí, sí, es lindo. Tengo que compartir con la familia un poco y seguir la trayectoria de mi viejo. Esa es mi vida. Totalmente. Tu mamá el otro día estuve comiendo ahí, como sabes, en Campana, pero no le pregunté a Mona si ella también era cocinera. Supongo que sí. ¿Me contás un poco de tu madre? Mi mamá está más en la parte de salón, administración. A veces cocina algunos ñoquis, pero no es que se dedica a la cocina. Claro. Pero está en el restaurante, no es importante. Como el caso de Mujer, que también me contaba en la reserva. Y también en la parte de salón. Mi mujer Marcela. Ah, tu mujer Marcela, perfecto. Fíjate porque por momentos te perdí en la comunicación. Pero quiero saber un poquito de tu historia, Luciano, de tu historia en Italpast Campana y de tu formación como chef. ¿Dónde la hiciste? ¿Cómo empezaste a trabajar con tu padre, etcétera? Mira, nosotros arrancamos, yo arranqué desde que arrancó mi empiezo a Campana. Tenían 14, 15 años cuando arrancó Italpast. Hice un poco de todo, hice un poco de delivery, le he hecho a hacer las pizzas. Después estudié en Buenos Aires, relaciones públicas, nada que ver con la gastronomía. Claro. Después estuve un tiempo viviendo en Capri. Estuve con Mariano Cianotto. Después estuve en España, en Altea. Ahí estuve más de camarero que lo que fue en cocina. Y después en Londres. ¿Cuánto tiempo fueron esos años? Dos años, entre 2004 y 2006. Ahora ya 20 años. Claro, claro. Volví en 2006. Volví otra vez a Italpast. Y en 2008 abrimos la reserva. ¿Cuántos? En dos años me imagino que Italpast se había cambiado, ¿no? O sea, estaban en un gran crecimiento, supongo. Sí, sí, sí. Siempre con más tiempo pasa, otra vez se hace más conocido por cualquiera que lo sea. Si pasa más tiempo, no se hace más. No se hace más trayectoria. Cuando eso justo, cuando yo estaba en Capri y papá ganó el premio de los Tordelón y Burro Oro, eso también me dio mucho más prestigio a restaurantes y me hizo que no se hace más todavía. Claro. Y se fue agrandando, ¿no? O el lugar con la cava y todo lo demás ya estaba cuando vos te fuiste. No, mirá, cuando yo volví todavía la cava no estaba. O sea, la cava se abrió justo antes que se empiece la reserva, en 2007. O sea, el restaurante arrancó primero en lo que es Italpast, en el 95, como es una rostecería, más que way delivery. El fin de ese año se empezó lo que fue el restaurante con unas mesas afuera muy rústico. Muy rústico. En el 98, digamos, fue un salto que se hizo en el salón principal de lo que es ahora Italpast. Y ahí como salto, digamos, se logró mejorar mucho lo que es el salón, la cocina. Bueno, después fue creciendo de a poco, hasta llegar a lo que soy, casi 30 años de trayectoria. Claro. Ahí te escucho un poquito, no te escuché bien, pero bueno, y después viene la reserva, ¿no? Que me dijo tu padre que un día le ofrecieron estar ahí y ahora vos estás a cargo de la reserva en el hotel, en la ruta 8. Perdón, la ruta 9, la ruta 9. Estamos en kilómetro 61, estamos en el Clubhouse de la Reserva Carrales, en el mismo complejo donde está el Sofitel. El Sofitel está adentro del barrio, un country con el hotel adentro. Nosotros estamos en lo que sería la parte del Clubhouse, prácticamente desde el día cero, desde el 4 de marzo de 2008. Para usar 16 años. Claro, y vos a cargo, ¿hace cuánto que estás ahí? Desde que abrimos. Ah, ¿2008 se abrió eso? Sí, sí, hace 16 años. Bueno, el otro día cuando fui a comer ahí con tus padres, que también estuviste, me sirvieron algo que vi que sacaste en tu Instagram ayer o anteayer, sobre que con un queso que hacen como una pasta con hongos que es riquísimo. Y me quedó, ¿cómo es que se llama ese plato? La pasta en formallo. Sí. La hacemos en una horma de parmesano de 7 kilos. Ahí lo que hacemos, le ponemos grapa y acote de cereal para flampearlo. Y después le echamos la pasta, que en Calpaz, Campana, lo hacen con cabatelli de sémola. En la reserva la hacemos con cabatelli de sémola, de tomate y de pina, que hacemos y color. Pero prácticamente la receta es la misma que toda salsa, que usamos crema, hongos, hongos de pino y aceite de trufa. Perfecto. Y los cabatelli de sémola. No quiero hablar encima tuyo porque ahí sí hay interferencias, entonces te dejo que te explayes bien. Te quiero preguntar sobre qué platos ricos recomendás a la gente que vaya o a Campana, a la reserva, o acá en Buenos Aires, en el Faena. Mirá, los clásicos que siempre tenemos, los tres, te puedes decir los ravioles carabineris, que son más ravioles negros, con cinta de calamar, tiene un relleno de langostinos y calabaza, y una salsa de crema, langostinos y azafrán. Es un clásico que lo tenemos siempre, cambiemos la carta, siempre queda porque es un plato clásico. Los ravioles verdes y pietro, que son unos ravioles verdes con masa de rúcula. ¡Qué rico! Sí. Salsa de tomate fresco. Esos platos los tenemos en los tres restaurantes, que son clásicos que no pueden faltar. Esta es también la lasaña de la Nona, que es en honor a mi abuela, que es una lasaña de masa al huevo. Está rellena con zarela, jamón, salsa de tomate y salsa de hollandes. Es muy simple. Por ejemplo, le ponemos en honor a mi abuela, por eso el nombre. A veces por ahí viene alguien a comer y dice, pero no tiene bolognisa, no. Esta es la lasaña de la Nona. O sea, cada receta tiene. Tiene los hizo, no es la lasaña clásica. Por eso llamar a la señal de Nona, porque es en honor a mi abuela. Esos son clásicos que son faltables para nosotros. Claro. El otro día, cuando estábamos en la cava, me abrieron un champán. Abriste vos, lo hiciste vos, con una especie de, no sé cómo se le llama, un utensillo, como si fuera un cuchillo grande. Ahí te vi en tu Instagram, que también estabas con una foto haciéndolo en la reserva. ¿Qué es eso? Me dijo tu padre que compró ese utensillo en algún lugar. Contame esa, digamos, esa forma de abrir las botellas que se hace, ¿no? Mira, eso se llama sablar. Eso lo hacía Napoleón cada vez que tenía una batalla. Ganar o perdiera. Eso, lo de mi papá te lo hice con una sable. Yo tengo una cuchilla un poco más grande. ¿Se puede hacer con cuchilla, con sable? Sí. Lo importante es que no es el filo de la cuchilla, sino la otra parte. La otra parte. Lo opuesto a lo que sería el... Al filo. Al filo. Que tiene que ser lo más grueso posible que sea para poder... Eso lo que se hace es que se saca todo, todo el capuchón, todo solamente le deshace el corcho al champán. Tenés que poner la cuchilla bien cerca del pico y es un golpe seco. Con la presión que tiene el champán, en un solo golpe lo tenés que sacar. Realmente se hace solamente con champán. No lo puede hacer con un vino porque no tiene presión. Claro. ¿Y cuántos vinos tienen ahí en la cava? Y el otro día me mostraron algunos exclusivos. Y recién hablé con Fabricio Portelli, especialista en vinos, que creo que se cruyó con tu padre hace unos días, y me preguntó, ¿y qué vino tomaste? Y le dije, no me acuerdo y no saqué la foto, porque no me acuerdo... O sea, tampoco... Por ahí vos te habías ido, me abrieron un vino espectacular. Pero, ¿cuántos cuantos...? Contame un poquito de esa cava tan espectacular que tienen ahí en Italpaz. Y en etiquetas, yo calculo que habrá unos 600, 700, si no puede ser un poco más. No puede ser un poco más de etiquetas. La cava es grande y se va en la reserva, tengo menos espacio, pero en mi hijo tiene más espacio para... para tener más etiquetas y... Y de todo un poco. O sea... Blancos. Claro. Profumantes. Pino de guarda. Un poco de todo. Que la cava... Luciano... Sí, decime. No, no, perdón, perdón, perdón. Me metí. No me tengo que meter porque si no se corta. Explícame, seguime explicando. Lo que decía, la cava en realidad no estaba prevista para usarla como salón privado. Un amigo de mi papá le regaló una mesa de quebracho que prácticamente la tuvimos que armar ahí abajo porque es grandísima. Era en tres bloques. Y ahora tiene una capacidad para entre 14 y 15 personas. Y se usa mucho para lo que es un evento de negocio. Si quieres algo privado, no muy grande por el tema del espacio. Tampoco hay mucha capacidad, pero entre 14 y 15 personas entran bien. Y si quieres algo privado y exclusivo, espectacular. Totalmente, totalmente. Te iba a decir, me encantó ese lugar, me encantó ese lugar. Ahora te quiero hacer la última pregunta, Luciano, con respecto a, primero, ¿cómo disfrutás de cocinar? ¿Cómo combinás eso con la actividad que siempre tiene algún nivel de estrés de ser el trabajo? ¿Y cómo disfrutás eso de ser, bueno, el hijo de Pedro, de Mona, de esa herencia tan rica y de tanto prestigio que tiene Italpaz y que tiene la familia Pichau? Mira, el cocinar es siempre para los demás. Uno no cocina para uno solo. Siempre lo lindo de cocinar es para cocinar para otros. Uno no se va a hacer un plato de un salmón o una pasta para uno solo. Al final, que siempre uno cocina para el resto. Al final, es esto. El restaurante es como que estás en tu casa e invitas a gente. Invitas a amigos a venir a comer. Eso es lo que a uno le gusta transmitir y que la gente cuando viene a comer te sienta como que está comiendo en su casa. Eso es lo que uno quiere transmitir en el restaurante. Y la verdad que es lindo seguir la trayectoria. Yo tendría que ser tercera generación de gastronómicos porque mis abuelos también eran gastronómicos cuando mis abuelos llegaban en la década de los 50. Empezaron con un comedor, después tuvimos fricería. Y de ahí mi viejo aprendió un montón de cosas y estuvimos profesionalizando. Pero es lindo seguir la trayectoria de mi familia de seguir con la cocina y seguir con la gastronomía. ¡Qué lindo! La tercera generación. Luciano, ¿y cómo estás con la reserva? Vos tenés mucha, mucha energía puesta en la reserva. Contanos diferencias de comer en Italpaso, comer en la reserva o comer acá en el Hotel Faena en Buenos Aires. Si tienen alguna clasificación, ¿cómo hace la gente? ¿Qué tipo de gente va? ¿Quiénes son los clientes que tenés? ¿De dónde son los clientes que tenés? Mirá, más que nada es del lugar. Prácticamente los tres lugares puedes comer casi lo mismo. Por ahí es diferente un poco de la vasilla en el Faena, que es lo que es mi campana y la reserva. Es lindo, por ejemplo, para venir a la reserva, vamos a venir hoy día para pasear la vista, la vista al lago, que es muy linda. Vía soleado, con 24 grafos, como en la terraza, eso es hermoso. En Italpaso y Campana es más lindo para ir de noche, es más cojedor del salón y lo mismo que el Faena. Cada lugar tiene otro, los salones son distintos, los tres lugares, no sé, cada uno tiene lo suyo, pero para recomendar, yo recomendaría más la reserva al mediodía y tanto Italpaso de Faena como de Campana y de noche. Claro. O sea, más el lugar de noche, como el estado. ¿Tienen otras propuestas para abrir más Italpaso en otro lado y en algún lugar del mundo incluso? Mirá, en este momento estamos por empezar a franquiciar Italpaso, pero todavía estamos arrancando, así que no... Las proyecciones van a depender de cómo estábando todo. Ahí vas a tener que liderar, ¿no? Es para la generación futura todo ese negocio. Exactamente, sí. Sí, sí, estamos arrancando, estamos recién arrancando a lo que es empezar a franquiciar, así que vamos a ver cómo se hace todo y hirviéndolo, eso lo tenemos hirviendo con la marcha, no... A ver cómo uno se adapta y todo, abrir 10 restaurantes de una es imposible. Claro, claro. Luciano, perfecto. Te mando un abrazo fuerte, te agradezco, espero verte pronto, ya me comunicaré y bueno, como siempre, felicitaciones. Cuando gustes, te esperamos y un placer hablar, cuando quieras nos llamás y hablamos. Sí, señor, el próximo vamos a hacer un vivo, así que te voy a molestar seguramente y haremos un vivo desde tu cocina, desde la reserva. Vale, perfecto, no hay problema. Abrazo fuerte, Luciano, gracias. Igualmente, saludos. Adiós. Luciano Pichiau, aquí en nuestro programa.